Bueno, buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos a hacer un homenaje a Reyes que se ha hecho de esta manera tan generada. Va a hablar su hermanamente. Pues bueno, yo no he preparado nada, pero exactamente lo que vamos a hacer es decirle adiós a una persona que ha formado parte de nuestra familia hasta este momento, como hermana, como madre, como tía y que bueno, ha sido divertida, poco, graciosa, mucho, divertida sería poco, graciosa, mucho, amable, generosa, acaparadora, viajera y disfrutona de la vida, ha disfrutado mucho y uno de sus lemas era, últimamente lo repetía mucho, mira, es que hay que divertirse, yo ya estoy viendo que hay que divertirse mucho porque la vida es que se te acaba en un momento, sales a la calle y bla, te pillo un coche y ya está, ya se te ha acabado. Entonces, entre una cosa y otra hay que estar divirtiéndose porque si no, entonces, pues, nuestra hermana y así ha vivido en nuestra familia, no, no, no puedo decir nada de nada. Bueno, vale, yo, es que ayer cuando nos enteramos, la verdad, que lo primero que me ensayo es decir, pero qué putada nos has hecho, Reyes, o sea, ¿por qué? ¿por qué lo has hecho? Sinceramente, estábamos diciendo porque nos quedamos todas y bueno, sabíamos, sabíamos que estaba muy disgustada, estaba disgustada porque en estos momentos no le gustaba ni lo que estaba sucediendo con las guerras ni lo que estaba pasando, ella decía otra vez la economía, otra vez los bancos y luego decíamos, nosotros decíamos, no, no te preocupes, pero ella, ella siempre, nunca, bueno, a nadie le gustan las guerras, pero en concreto ella es que decía, es que odio, odio las guerras, odio a quien las promueve y ella siempre estaba en contra de las guerras. Las guerras internacionales, las guerras mundiales y las guerras particulares, también. Era una cosa que no soportaba, precisamente, y de esa situación yo empecé a pensar, pero bueno, el mundo está muy mal, nos dijo el otro día, es que fíjate, el feminismo dividido, otra vez esa absurda división del feminismo, y es que eso ya lo habíamos vivido, lo habíamos vivido, y quiero decir una cosa, que a veces cómo Reyes se tomaba estas cosas, y cómo nos las tomábamos nosotros. Al feminismo, que nos lo tomamos muy en serio con Calima, la división, recuerdo una vez en Barcelona, un congreso de esos, que el debate más importante era el lingüismo, era el tipo de lenguaje que había que utilizar, pero con respecto a la particularidad catalana. Y en un momento ya de esos, que empezamos a desvariar, empezamos a hacer un femiciesto, y me acuerdo una frase, que sonaría muy incorrecta en estos momentos, que dijo Reyes, y dice, y en caso de Madre Muda, ¿cuál es la lengua materna? Pues así, así, así era Reyes, a la hora de ese sentido del humor, y esa manera de todo lo que en un momento pensaba, o sea, lo que pensábamos, que estábamos hartas de esas cosas, ponerle, darle la cara, porque a ella las guerras, como he dicho, no le gustaban, intentaba evitarlas, y hacer posible que no se vieran, que no traspase y que no se mueva, o sea, era su lema. Entonces, claro, yo pensaba, bueno, la cosa está mal, pero por favor, no nos hagas esto. Los bancos, ya te hemos dicho, le dijimos, no, no, ahora no es como los bancos, no te preocupes, que no va a pasar nada de eso. Y de política, bueno, de política no quería ni hablar, está todo, o sea, o sea, y yo digo, joder, Reyes, ¿qué pasa? Que ha decidido dar un portazo y decir, ala, ¿a qué os queráis? Y sin decir nada, te largas, ¿y qué vamos a hacer nosotros ahora en los viajes? O sea, sinceramente, ¿quién nos va a decir dónde está el restaurante más caro? Porque es que además Reyes tenía otra costumbre, que cuando llegamos a un sitio, a ver dónde comemos, pero se monta siempre un lío, ¿dónde comemos? ¿dónde comemos? Y ella se metía en Google y ponía restaurante más y Google le decía barato. Y ella decía, pues, no, te vas a fastidiar, va a ser el restaurante más caro. Vaya, que si yo estoy harta ya de que el Google este me diga, a mí me gustan los caros. Y tenía razón, porque se come mucho mejor, la verdad. Bueno, luego, con otras cosas, por ejemplo, en los viajes siempre, por supuesto, al museo, hay que ir a los museos, a los museos. Y ella siempre encontraba el mejor sitio, el más agradable, el más moderno, para tomarse un gin tonic, mientras los demás íbamos a visitar el museo, porque decía que estaba ya harta de museos. Un gin tonic, entrar, entrar, que yo me quedo aquí, en este sitio, pero bueno, ¿cómo lo has encontrado? Fantástico. Y además siempre el gin tonic en un museo en Noruega te costaba un riñón y parte del otro, vamos. O sea, a ella le daba absolutamente igual. Otra de las cosas también, que nos va a dejar totalmente huérfanas y huérfanos, bueno, más huérfanas en este caso porque en la moda, Reyes, o sea, bueno, es una seguidora de la moda y entonces es fundamental porque en los viajes ella ya empezaba a decir, pues mira, yo me voy a llevar para esto, esto. Esto por si llueve, ahí hace sol. Esto, el gorro, el gorro, por ejemplo, la última vez en San Sebastián persiguiendo a Carlos del Amor, salía en el telediario y decía, pues Reyes, ¿me van a poner qué de la del sombrero este? Porque es que se compró un sombrero en San Sebastián, creo que, no sé qué, no me acuerdo, pero si estuviera purita me lo diría cuál era el sitio, vamos, o sea, siempre. Entonces, ahora, ¿quién nos va a decir? La ropa que nos tenemos que poner. Los últimos fitflops, yo me he puesto estos en honor a ella porque estos son de mantenimiento, o sea, para estar aguantando mucho. Y yo he dicho, Reyes, me pongo estos fitflops y ya nos hemos quedado sin saber las sandalias de la próxima temporada. Y luego, aunque parezca un poco así como ligero, pues Reyes, Reyes es una persona muy vanguardista. Le interesaba mucho la vanguardia, no solamente la de Nueva York, le gustaban mucho las vanguardias de aquí y del mundo entero. Ella era vanguardista en todo lo que, o sea, es que nos instruía en los viajes, nos instruía porque comentaba, sabía cuál era la música que en ese momento triunfaba en el mundo entero. El libro más comentado, por supuesto, lo último de Rosalía. Y luego, sobre todo, perdonadme, pero decía, ¡qué antiguo están los flamencos! Porque ella, Rosalía, Rosalía era su ídolo. Y en este tiempo, y hace muy poco, le encantaba, me encantaba esa frase de Rosalía, que ella lo decía, dice, Rosalía dice, a mí Dios me hizo mujer y yo decidí ser motomapi. Entonces, me parece un ejemplo de cómo Reyes se toma esas discusiones, la manera de cerrarlos y decir, mira, hasta aquí termina la polémica. Bueno, entonces ahora, nosotros, ahora nosotras, nosotros, los compañeros de viaje, nos hemos quedado despechados, ahora somos nosotros los despechados y las despechadas, porque ella ha decidido irse con una motomami a recorrer caminos distintos a los que estaba recorriendo, que ella estaba harta, sinceramente. Y yo creo que nosotros, y se ha ido, se ha dado silencio, pero nosotros ahora, cuando vayamos de viaje, siempre vamos a recordar y vamos a ver que va a venir a visitarnos como motomami Reyes para decirnos todas las cosas que nos tienen hecho. Hasta siempre. Bueno, voy a leer una carta que he escrito mi hija, bueno, que la escribí anoche, ¿vale? Eh, querida abuela Reyes, te quiero muchísimo, demasiado, bastante. No sé por qué las cosas pasan de repente, y ojalá no pasaran, pero supongo que las cosas no se pueden evitar. Voy a recordar todo lo que he vivido contigo. Nunca te olvidaré, tampoco olvidaré lo friolera que eras y protectora, pero eso era lo que te hacía especial. Espero que ahora estés bien y espero que hayas logrado tus sueños. Voy a seguir tu ejemplo y voy a vivir la vida al máximo, como tú lo has hecho. Me encantaba tu forma de ser, que te gustaba la música de reggaetón. Eras la fan número uno de la Rosalía y muchas cosas más. Gracias por darme apoyo en todo. Siempre recordaré cuando tú y yo nos íbamos de compras y te gustaba la misma ropa que a mí. Agüera, te querré siempre, siempre. Ojalá me hubiera despedido de ti como se debe. Pero en fin, no se ha podido y ojalá me hubieras llegado a ver en el instituto. Te quiero, siempre recordaré lo vivido contigo. Gracias por apoyarme en todo de tu nieta Carmen. ¡Qué bonito! ¡Ya se acabó!